Bueno a todos chavales, estamos aquí en Blackoss 2 en juego de armas en este mapa express A ver que tal se nos da la partidita, porque bueno, aquí sabemos que no cambiarán nunca las armas ni nada, siempre es igual En la pangos animaciones que no harán lo mismo, pero bueno, en la pangos por lo menos tienes la posibilidad de que te toquen armas elite Es que bueno, ya era alguna partidita igual en la panguerfa Que no he hecho ninguna de juego de armas con lo nuevo que metieron de elite Hice ya cuando no estaba de elite Ahí está A ver Vale Venga, ahí está Siento si no hablo mucho, pero es que, o sea Prefiero estar concentradísimo, ahí está, venga, que rachita que ya vamos guapa O sea Estaría guapísimo hacerme ¿Eh? Nooo, por atrás tío, digo, estaría guapa, ahí va Hostia, me están quitando internet por todos lados chavales, no puedo ir a alguna raya, 4, 3, no, 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 no Algo falla aquí Es impresionante si lo pensáis Que o sea, joder, me cago en la puta, me va mal la Que, 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 que pase todas las armas Ahí va, tú, que viene el tren Y justo la La MSMC Que, que supone que es el mejor, su fusil, este puñetero juego Sea la única arma que no, que no pase tío Vale, ahí está chaval, o sea 8-1 ¿Cómo están pillando? ¿Cómo están? A ver si no sé ni cómo lo he matado, si os pase de la total Pero bueno, nosotros no lo creemos Ahí está, otro sanguinario Vámonos Qué partidito No, tío, de sanguinario ¿El sanguinario me matan o qué pasa aquí? Me cago en Satanás Me cago en Satanás Ahí está Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta He visto puntos por aquí ¿Dónde estáis, cabronasos? Cabronasos Cabronasos No veo, no veo a nadie más ¡Eh! No, tío, me jodieron Iba a ser sanguinario en sanguinario Y de repente me la jode Venga, va Ahí está, pillaste tú también A ver, con este No No, no, no No me gusta No me gustó ni un pelito ¡Ah! ¿Quién me la ha quitado? No, tío Venga, que me cogen Que me cogen, chavalito Que he muerto cuatro veces nada más en la partida Estaba llena de puta madre Pero me cogen Tío, no No, no puede ser No me lo puedo creer Aquí abajo no he entrado ninguna vez en toda la partida Aquí Esto va a ser en la donde Consiga pasar esta maldita mierda Pinchar un palo que se me van No corre con esto siquiera Venga, hombre, que me remontan ¿Dónde están? Por Dios Es que no están ni en el mapa, tío Venga, hombre Coño No ¡Aleluya! ¡Eh! Me humilla Me humilla y me vuelve a poner en la peor arma que llevaba Y ya vamos Ciento... Me vamos perdiendo de uno Venga Venga, por Dios Oh, sí Oh, sí Tu puta madre, chaval Que me lo acaba de liar, parda No, di mi cola ¡No! No me creo, tío No me lo creo O sea, a mí que me paguen Que me paguen ¡Mira! ¡Por Dios! ¡Por Dios! El DSR, tío Que es el puto franco que mejor se me va a dar del juego No voy a pasar de él Pero venga, tío Es que empieza de puta madre Y ya voy como el puto culo ¡Aleluya! Es que no sé, tío Yo no sé qué coño pasa aquí Que, 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 que Que paso todas las armas buenas Y que digan malas Y las buenas Mira, mira, mira Que es que son fáciles de matar Y me vengo arriba Que me creo un pro Y soy un puto manco Venga, ahí está Por lo menos nos pasa de este ¡Eh! Vuelo para atrás No me ha visto Venga, chaval Te has pillado ahí 170 ¡Eh! ¿Qué me estás contando? Venga, chaval Ahí está Venga Haciendo la ola del mar ¡No me lo creo! ¿Quién me está pegando tiros? Se la ha pegado, ¿no? No, no se... Se la ha... No se la he pegado No se la he pegado Mira que cojo Y te reviento la cabeza a ti Y... Venga Por Dios Venga, venga, venga ¡Oh! ¡Purrum! Mira, chaval Voy a subir esta puñetera partida Como La partida De, 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 de... ¿Qué potra ha tenido? Yo lo tenía él. Mira, chavales. Si os ha gustado el vídeo y mi cabreo... Uy, chaval, que es que no... Si os ha gustado el vídeo y mi cabreo, por favor, dadle a like favoritos y suscribiros. Y me cago en la puta como se llamaba que le he denunciado ahora mismo. Este tío era... ¿Cómo se denuncia? Que es que miro... Que lo reviento, ¿eh? Que lo reviento. ¿Qué? ¿Denunciar? ¡Colaborador! Sí. Que lo den por culo. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like favoritos y suscribíos. Gracias por verle y hasta la próxima, chavales. ¡Adiós!